El segundo evento, entrando Milonga, cuadro Almahid. Trabajan ahora con Mipset Name, Milonga está afuera, sin jinete. Entrando Mipset Name, está pagando 80 pesos mínimo. 50 pesos el dividendo para Got a Fun and Feeling. 40, señor Papi. Poco apoyo para Carri y Almahid, también para Milonga. Carri está de cuarto candidato, pagando 380 mínimo. Cuadro ya, Milonga. Van a montar los jinetes. Pagando 40, señor Papi Bill, pagando 60. Got a Fun and Feeling. Preparados para la salida. 1100 metros, la distancia y están en competencia. Los participantes, Almahid y Milonga, arrancaron con retraso. La lucha fuerte por el primer lugar adentro. Got a Fun and Feeling, domina por el medio cuerpo. Mipset Name para el segundo lugar. A medio cuerpo, Carri corre en el tercero. A tres cuerpos para la cuarta posición. Almahid, la cabeza, corre quinto. Afuera, el ejemplar, señor Papi Bill, Milonga. Dos cuerpos y medio en el último puesto. Got a Fun and Feeling al frente. Ahora con cuerpo y cuarto. Mipset Name vuelve y ataca. Afuera en el segundo lugar. A cuerpo y medio, Carri para el tercero. A cuerpo y medio, adelanta por fuera, señor Papi Bill. Se acercan al poste de los 400 metros finales. Got a Fun and Feeling por cabeza. Mipset Name ataca afuera. En el centro lo hace Carri. Y más afuera lo hace señor Papi Bill. Mipset Name en los últimos 200 metros pasa a dominar. Got a Fun and Feeling adentro para el segundo lugar. Carri corre tercero. Mipset Name en los últimos 100 metros domina por un cuerpo. Got a Fun and Feeling adentro para el segundo. Mipset Name ganó por cuerpo y cuarto. Got a Fun and Feeling llega a segundo. Tercero, Carri. Cuarto, señor Papi Bill. Quinto, Almaguit. El último lugar para Milonga. Bonita carrera este segundo evento y la victoria para el dos. Mipset Name. Cuarta fuerte de Carlos de León para mantener a flota esta abonada del Zonas Rojas. Le lleva alegría a Ramón Antonio Soti, su entrenador Luis Melo. Uno, siete y cuatro quintos para el tiro corto de 1,100 metros. Y estas dos yewes escenificaron prácticamente toda la carrera. Got a Fun and Feeling hoy con tremendo salto desde esa posición número uno. Y Alexander Fernández peleando toda la carrera con el líder Carlos de León. Ahí el poniboy asiste a Carlos y trae de regreso a Mipset Name desde mitad de la curva. Esta al final terminó 3 por 1 como la tercera opción. Estaba en la misma proporción que el 3. 3 por 1 pago de 80 cuando sea oficial su victoria. Y era el segundo candidato en la banca de segunda. Es así la victoria aquí para Mipset Name. Estaba en la banca debuster. Estaba en el local de la licita de conciость meetings